Vive Radio Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Abrimos segunda hora, son las 9 y prácticamente un minuto de la mañana, enseguida vamos con muchos más asuntos que vamos a tratar aquí en la sintonía de Vive Valladolid, pero antes, como siempre, hacemos nuestro habitual repaso informativo a las noticias que nos ha dejado la provincia de Valladolid en las últimas horas. Hemos abierto nuestro programa con ello, con esa decisión del Ministerio de Sanidad de volver al uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios de todo el país, una medida de carácter indefinido que podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades autónomas que presenten datos de descenso en las dos últimas semanas en lo que hay infecciones respiratorias agudas. Se refiere a una decisión que acata la Junta de Castilla y León, a pesar de no estar de acuerdo con ella, lo hace por lealtad institucional, ya que optaba el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, porque se tratara solo de una recomendación y no de una obligación. De este modo, el consejero hablaba de poner en duda, por su parte, el rigor científico con el que se ha tomado esta medida, algo en lo que coincide el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, con quien hemos hablado en la primera parte de nuestro programa. Él también abogaba por la responsabilidad de cada uno y por el sentido común. Si alguien está con algún síntoma compatible con gripe, con coronavirus, que se ponga él mismo la mascarilla y así se evita esa transmisión. Más allá del asunto mascarillas, hay otras noticias también que hay que destacar. Por ejemplo, el nuevo delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ya tiene sobre su mesa la propuesta para nombrar al vallisoletano Jacinto Canales como nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid en sustitución de Alicia Villar, tal y como ha podido conocer el día de Valladolid. Canales, que nunca ha ocupado puestos de responsabilidad política, está muy vinculado al secretario provincial y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desde sus inicios en política. En la actualidad, trabaja como técnico superior de sistemas y tecnologías de la información en el ayuntamiento de Valladolid. Un ayuntamiento que trabaja junto a la Academia de Cine en adecuar ese recinto de la Feria de Valladolid para la celebración de la gala de los Premios Goya del próximo 10 de febrero. Queda ya un mes menos un día para que se celebre y el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, confirmó ayer en estos micrófonos que por ahora se están cumpliendo todos los plazos previstos. También lo confirmó el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero. En el clave municipal, el ayuntamiento ha comenzado a trabajar en el nuevo plan de vivienda que entrará en vigor en 2026 con el propósito de analizar las necesidades de la ciudad y resolver los hábitos de convivencia actuales. El anuncio del alcalde, Jesús Julio Carnero, se produjo precisamente en un acto de inauguración de un bloque residencial en un barrio del Peral, calificado como el más sostenible de la ciudad. Enseguida abordaremos también este asunto. Y hoy comienza Pingüinos. De manera oficial, la concentración motera invernal que espera superar los 43.000 asistentes de la pasada edición. Aunque eso sí, el grueso de moteros se espera que lleguen a Valladolid durante el día de mañana. Por delante, un programa plagado de actividades con desfiles, conciertos, comidas de hermandad, exhibiciones o charlas con el ambiente motero siempre presente, tanto en la campa de la antigua hípica militar como en las calles de Valladolid. Con Pingüinos en el horizonte, el ayuntamiento va a reforzar la limpieza de la ciudad con servicios especiales. Así, el Servicio Municipal de Limpieza va a colocar 150 bidones y 100 contenedores de eventos de 800 litros de capacidad que se van a distribuir junto a los caminos habilitados para la circulación de vehículos, de forma que presten servicio a todas y cada una de las zonas de acampada y también del resto de actividades del evento. Más asuntos. Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en Valladolid alcanzaron en 2023 el millar de casos por primera vez, tras dispararse un 31,1% con respecto al año anterior. Estos datos se produjeron a pesar de que el número total de asuntos tramitados por los abogados del turno de oficio descendió un 3,9% por las huelgas en el ámbito judicial. Castilla y León registra casi 4.000 contratos para la campaña de rebajas, un 8,4% menos que en 2023 cuando se anotaron 4.300, según un estudio de Randstad que analiza los sectores de comercio y de logística. Por provincias, Valladolid es la segunda provincia de la región que peor se comporta tras Soria, ya que se han registrado 940 contratos menos, lo que supone una caída del 26% con respecto al año pasado. Ya decimos, la media regional está en el 8, la de Valladolid en el 26. Y también queremos reseñar que el Banco de Alimentos ya conoce los datos, ya ha ofrecido sus datos de la novena edición de la gran recogida. Gracias a los 365.000 euros recaudados, van a poder adquirir más de 245.000 kilos de comida necesarios para ayudar a cerca de 13.000 vallisoletanos que lo necesitan. A esto hay que sumar los 21.000 kilos que han aportado diversas empresas agroalimentarias, centros educativos y otros colectivos también para ayudar al Banco de Alimentos. Y en clave también de tribunales, destacar un juicio que tuvo lugar ayer y otro que va a tener lugar hoy. La audiencia de Valladolid condenó apenas de un año y medio de cárcel a la pareja, acusada de distribuir drogas sintéticas, fundamentalmente Speed, en lugares de ocio de la capital. Fue una sentencia de conformidad alcanzada entre los acusados y la fiscal del caso. Y hoy el turno en esa audiencia de Valladolid va a ser para el guarda del Coto, la celada de Mayorga, que se sienta en el banquillo y para quien la Fiscalía solicita una condena de seis años de cárcel por un delito de lesiones cometido en octubre de 2018 sobre un cazador al que presuntamente dejó tuerto tras propinarle dos puñetazos en la cabeza. Son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que completamos con la información meteorológica que nos acerca desde la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Todavía hará más frío y en la provincia de Valladolid bajan un poco las temperaturas. La máxima se quedará en cuatro grados en la capital, cinco en Medina del Campo y Tordesillas. El cielo con intervalos de nubes no se descarta por la mañana. Alguna nevada débil dispersa y ocasional disminuirá la nubosidad a lo largo de la tarde. El viento será flojo del norte y nordeste. La madrugada del viernes y del sábado volveremos a tener heladas generalizadas, pero a partir de mañana suben un poco las temperaturas diurnas y seguirán en ascenso, más importante, durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y también les contamos una noticia de última hora que acabamos de conocer, otro suceso. Un varón de 33 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid tras resultar herido por arma blanca en un glúteo en el transcurso de una pelea ocurrida durante esta noche en la localidad vallisoletana de La Cisterniga. Los hechos han ocurrido en torno a las 12 y 23 de esta pasada noche y tuvieron lugar en la Plaza Mayor de este municipio de La Cisterniga. Así que el hombre, como decimos, este varón de 33 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Ortega. Y completamos este repaso informativo con la información del tráfico. A esta hora, según apunta la Dirección General de Tráfico, existen obras en tres puntos de la Red Provincial de Carreteras. En la Nacional 601, a la altura de Laguna de Duero. En la A11, a la altura de Torrecilla de la Abadesa. Y en la A62, a la altura de La Oberuela, en Valladolid. Así que puede haber alguna dificultad porque hay carriles cortados a la circulación. Nueve de la mañana y casi nueve minutos. Continuamos aquí en Vive Valladolid con más asuntos. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu SNF. En Vive Radio, tienes una cita con Robyn Kutzi de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robyn Kutzi. Donde vive tu música. Valladolid 99.9. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería. Y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus jefes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Vive lo tuyo. Vive lo tuyo. 9 y 11 minutos de la mañana. Vamos a escuchar algunos de los sonidos que nos ha dejado la actualidad tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en la Diputación Provincial estas últimas horas. Vamos a arrancar por el Ayuntamiento, un consistorio, el Vallisoletano, que ya sabe que su plan de vivienda actual concluye lo que a su vigencia se refiere a finales del próximo año 2025. Aunque da tiempo, pero ya, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta y hay que irse preparando. Por ello, ya se ha anunciado que el Ayuntamiento prepara un nuevo plan de vivienda que entrará en vigor en 2026 y que va a priorizar la obra nueva para dar respuesta así a las nuevas necesidades y modos de vida de la población y facilitar también la compra y el alquiler de vivienda a los jóvenes, un colectivo que está teniendo dificultades también para acceder a la vivienda. Esto lo comunicó ayer el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el marco de la inauguración de un nuevo edificio, de una nueva promoción de viviendas, concretamente 153 en el edificio Nolita, es como se ha denominado, un nuevo proyecto con una inversión de 51 millones de euros y que, como decimos, cuenta con esas 153 viviendas en el barrio del Peral, en esa zona de Valladolid, que tiene bastante extensión todavía sin construir y que está poco a poco también en crecimiento. Al hilo de esta comparecencia, de esta presentación, como decimos, de la nueva promoción Nolita, Jesús Julio Carnero habló de diferentes asuntos relacionados precisamente con la vivienda y respondió a algunas de las cuestiones que se le pusieron encima de la mesa. Por ejemplo, la posibilidad que tiene la ciudad de Valladolid de crecimiento más allá de las rondas de la VA20, por ejemplo, e incluso de la VA30, aunque eso todavía, evidentemente, iría más allá. Jesús Julio Carnero no lo negó, pero, evidentemente, dijo que todavía queda muchísimo terreno por construir en el interior de esas rondas VA20 y VA30. Pues, no lo sé, lo tenemos que estudiar. Como le digo, estamos en una fase muy inicial y, en este momento, lo que estamos es viendo cómo tenemos que encauzar el estudio, cómo tenemos que analizar las necesidades concretas de la ciudad. Piensen ustedes que por dentro de las rondas hay todavía muchísimo suelo y, por tanto, tenemos que ver cómo vamos priorizando, porque lo que sí que es cierto es que el modelo de ciudad compacta es algo siempre exigible y necesario y provechoso. Bueno, pues, evidentemente, todavía queda mucho, mucho espacio por cubrir dentro de esas rondas y veremos. Oye, lo mismo la población de Valladolid sigue creciendo, ya no por encima de los 300.000 habitantes, sino más aún. Complicado, pero bueno, podría suceder, ¿por qué no? Y hay que tirar de ese otro espacio, pero bueno, por ahora yo creo que es cierto que aún hay mucho, mucho, mucho por cubrir. Seguía hablando de vivienda, Jesús Julio Carnero, pero ya más enfocado a la zona concreta en la que ayer estuvo presente. Ese barrio de El Peral, ya saben, ubicado un poquito más hacia las afueras de Valladolid que la zona de Parque Alameda, el final del Paseo Zorrillo, un poquito más hacia adelante. Esa es la zona del Peral, por si hay algún oyente que no se ubica. Pues bien, se le preguntaba por si poco a poco también se le va a ir dotando de todos los servicios que aún quedan por dotar a esta zona de la ciudad. Y Jesús Julio Carnero decía que sí, que evidentemente es algo en lo que tienen que trabajar. Bueno, tenemos que hacerlo, sin lugar a dudas. Fíjese que lo hablábamos ahora cuando subíamos, tanto con los prometores como con los arquitectos, que es uno de los grandes lugares emblemáticos de la ciudad de Valladolid, esta zona sur. Y por supuesto aquí en El Peral habrá que hacer las correspondientes dotaciones en tanto en cuanto no estén hechas de los servicios correspondientes, porque aquí vive ya mucha gente, pero hay mucha más. Como decíamos, ese plan de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid contempla priorizar la obra nueva para dar respuesta a esas nuevas necesidades y modos de vida y facilitar la compra y el alquiler también a los jóvenes. Una construcción de viviendas por la que se le preguntó a Jesús Julio Carnero, más aún después de haberse conocido hace poquito los datos, que hablaban de una reducción en lo que a construcción de vivienda nueva se refiere. El pulso, como todos ustedes saben y hemos conocido hace pocos días los datos, ha bajado la construcción de la vivienda en este último año 2023, pero bueno, las necesidades ahí están, se ha bajado y la demanda es una demanda que a lo mejor todavía no es la que debería de ser, lo que hay que hacer es que se compagine bien la oferta con la demanda de viviendas y de ahí, como le decía, la necesidad de tener ese análisis, ese estudio que nos permita ir dando respuesta a las distintas circunstancias que se vayan produciendo. Me imagino que esa bajada que se ha producido en el año 2023, que obedecen, entre otros motivos, sin lugar a dudas, al encarecimiento de los materiales, pues tendrá el correspondiente repunte en los próximos años. Y por último, también habló el alcalde de Valladolid de los preparativos, de cómo marcha todo lo relacionado con la adecuación de la Feria de Valladolid para que se celebre el próximo 10 de febrero la gala de entrega de los premios Goya. Trabajando mucho y muy deprisa, ahora en cuanto acabemos aquí, me voy precisamente a mantener un encuentro con mi equipo para hacer un chequeo de cómo vamos avanzando. La relación con la Academia del Cine es una relación estupenda y por tanto, los Goya va a salir perfectamente. Estoy convencido porque además, Valladolid, siempre que se propone hacer algo extraordinario, algo grande, lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pues un Jesús Julio Carranero que hoy va a asistir a la campa de la antigua Hípica Militar para ese primer día, ese pistoletazo de salida, podríamos decir, de pingüinos que va a tener lugar hoy. Y también vamos a repasar rápidamente lo que ha dado de sí las últimas horas en la Diputación Provincial de Valladolid. Ayer, la institución provincial IFECOSBA entregaron los premios del octavo concurso de escaparates Pueblos de Valladolid. Los vencedores, Farmacia Rosa Molina Hernando en Villalón de Campos, Chocolate Valladolid en la Pedraja de Portillo, El Artesano en Tudela de Duero y Cicón en Villalba de los Alcores. Un concurso que busca este objetivo, según explicaba el presidente de la Diputación, Conrado Iscar. Busca la promoción, el reconocimiento del comercio, pero para mí, como alcalde, y aquí hay compañeros alcaldes, del pequeño comercio tan importante en nuestros municipios, en los pueblos de Valladolid. Mi agradecimiento a todos y cada uno de los comercios participantes en esta edición, en esta ocasión, que ha alcanzado la cifra de 128 y que hoy son los auténticos protagonistas de esta acción promocional. Y a todos los vecinos que han querido participar, sabemos que muchas veces, bueno, pues esa colaboración, esa participación es complicada, enviando su fotografía sobre los escaparates, establecimientos comerciales de servicios, tiendas y esas calles de nuestros municipios, esas calles comerciales. Un Conrado Iscar que también hablaba de la importancia que tiene en la provincia de Valladolid el comercio. Desde la Diputación Provincial de Valladolid tenemos muy claro la enorme importancia del comercio y el papel fundamental que desempeñáis en nuestros municipios para mantener la dinamización económica y la permanencia de la población en nuestras localidades. Los comercios de nuestros municipios sois algo más que una actividad económica, son agentes prestadores de un servicio esencial en nuestros pueblos y garantes de facilitar a sus vecinos el acceso a esas necesidades básicas y esenciales de una forma decisiva y favorecer la continuidad de la gente que creemos, amamos y queremos seguir viviendo en el mundo rural. La calidad de la vida de las personas siempre será un poco mejor si en su localidad cuentan con esos comercios, donde adquirir alimentos, ropas, enseres o incluso medicamentos. Un pueblo con comercio, con establecimientos abiertos al público siempre es un municipio más amable, más atractivo y con más posibilidades para luchar contra ese mal que es la despoblación. Y en ese acto también participó FECOSBA, su presidente, ya lo saben, de esta organización comercial es Jesús Herreras, que también hablaba de la importancia del comercio en el mundo rural y lo mismo, de la importancia del escaparate, de tener un buen escaparate para atraer a los clientes. Conozco perfectamente la importancia que tiene, como ha dicho alguno de vosotros, mantener un comercio abierto y mucho más en la provincia, levantar la presión a cada día. Pero hay gente que no da importancia al escaparate o no da la importancia que realmente tiene. Hay un dicho que habréis oído que dice que el mejor vendedor es el escaparate, un buen escaparate. Ya sabéis que las personas para hacer las cosas a veces no, yo creo que siempre necesitamos motivaciones, estar motivados. Y un concurso como este lo que nos hace precisamente es ponernos en el camino de esas motivaciones, no solamente cuando tienes el escaparate acabado, que ya es el resultado final, sino todo el proceso que estoy seguro que habéis ido haciendo, cada uno de vosotros, probablemente con vuestros familiares o vuestros amigos, primero plasmar esa idea y luego irla materializando, ir viendo cómo queda y al final ver el resultado. Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones tanto del presidente de la Diputación Provincial de Valladolid como del presidente de FECOSBA. Son las 9 de la mañana y 21 minutos. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de neurología. Son las 9 de la mañana y 21 minutos. 9 y 22 de la mañana vamos a hablar con un doctor vallisoletano, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que ha sido reelegido como vocal del área internacional de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. Trabaja, como decimos, en el Hospital Clínico y su nombre es David García Azorín. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Primero por atender la llamada de Viver Radio Valladolid. Supongo que satisfecho, ¿no?, de estar reelegido dentro de esta Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Desde luego. Es toda una responsabilidad de seguir siendo representante de los 3.700 neurólogos que hay en España de cara al mundo porque desde el área internacional lo que tenemos que defender es un poco que la neurología en España no tiene nada que envidiar a la de otros países europeos ni tampoco al resto del mundo. Precisamente era un poco... Me ha dado un pequeño titular ahora, pero le voy a pedir que nos lo amplíe porque le iba a preguntar por qué es lo que se trabaja precisamente desde esta Sociedad Española de Neurología que, como bien nos dice, agrupa a muchísimos profesionales del sector en todo el territorio nacional. Pero, ¿en qué se centra? ¿En ámbitos de investigación? ¿En otros asuntos? No sé si la palabra es más administrativos. ¿En qué consiste un poco el trabajo? Pues la Sociedad Española de Neurología ejerce como un paraguas que aglutina a todos los neurólogos que hay en España y tiene múltiples tentáculos para favorecer y apoyar que haya docencia, investigación, que haya un buen desarrollo profesional, que los neurólogos españoles puedan completar su formación a nivel internacional, para mejorar la presencia del país, para mejorar que los recursos que tienen los pacientes sean los mismos en todas las comunidades. Es decir, digamos que actúa un poco a todas las esferas y no podríamos destacar una por encima de las demás, ya que todas son igualmente importantes. Me decía, David, que la neurología en España no tiene nada que envidiar a la de otros países del mundo. Vamos a traernos un poquito más a lo local. ¿La neurología en Valladolid, en esa unidad, por ejemplo, de cefaleas del Hospital Clínico Universitario de la Capital, ¿tiene o no tiene que envidiar, por ejemplo, a la de otras grandes ciudades de España? Pues no sé, Madrid, Barcelona, por ejemplo, son las dos primeras que se me vienen a la cabeza. Pues la verdad es que en Valladolid se hizo una apuesta para que los neurólogos fueran súper especialistas y cada uno se dedicase un poquito más a un campo de la neurología, algo que es necesario, porque si queremos ser capaces de dar una asistencia de muy alta complejidad y calidad a los pacientes, pues no queda otra que estar bien preparados. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de la unidad de cefaleas, a día de hoy sigue siendo la única unidad de cefaleas que ha sido acreditada por la Sociedad Española de Neurología, cosa que no ha pasado por ahora con ninguna de Madrid, ni de Barcelona, ni de nada. Es verdad que para dar una asistencia, para que un servicio, una unidad, sea lo más competente posible, pues tiene que haber un balance entre la investigación, la asistencia, es decir, hay muchísima gente que tiene problemas neurológicos y también la docencia. No olvidemos que nosotros todos los días tenemos compañeros que son futuros médicos de atención primaria, de medicina interna, futuros neurólogos y otros especialistas, que es muy importante que aprendan bien qué es la neurología, porque el día de mañana ellos son los que nos atenderán a nosotros. Desde luego que sí. David, ¿qué es lo que más se atiende ahora mismo ahí en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en este ámbito de la neurología? La mayoría de la gente que acude allí, ¿cuál es un poco lo que le sucede? ¿Cuál es un poco ese diagnóstico? Tendríamos que diferenciar un poco entre cuáles son las enfermedades neurológicas más frecuentes y cuáles son las que atendemos con mayor frecuencia. Porque la enfermedad más frecuente del mundo, la número uno es la caries, pero la número dos es la cefalea tipo tensión o cefalea tensional y la tercera enfermedad más frecuente del mundo es la migraña, con lo cual lo más frecuente son los dolores de cabeza. No quiere decir que sea lo que más vemos, porque muchos de estos dolores de cabeza o ni siquiera llegan a acudir a su médico de atención primaria o muchas veces en atención primaria sus médicos responsables ponen el tratamiento correcto y hacen que los pacientes mejoren mucho su situación. Por eso probablemente haya un cierto empate entre los dolores de cabeza y otras enfermedades como la pérdida de memoria, Alzheimer y todo eso. Por detrás hay otros motivos muy frecuentes como los temblores, el Parkinson, la epilepsia, los hormigueos y otro tipo de consultas. Claro, la cefalea, las migrañas al final son desde luego, yo además se lo digo de primera mano, porque es algo que yo padezco de vez en cuando y yo creo que también es verdad que hay que incidir en ese mensaje a la población de que acuda, porque a veces, no sé si ustedes también detectan esto, se normaliza un poco el tema de, bueno, me he dado la cabeza, ya está, ya se me pasará, pero bueno, también yo creo que mandar ese mensaje de que hay que ir a mirarlo y que se puede tratar también, ¿no? Por supuesto, porque tenemos una triste tradición en la cual para la gente que tenía dolor de cabeza pues no había mucho que hacer, era tómate una aspirina o lo que pilles y buena suerte, y si no se te pasa, pues nada, te metes en la cama y mañana será otro día, pero eso ya no es así. Es cierto que como el dolor de cabeza, las migrañas y otros tipos de dolores, no matan al paciente normalmente, salvo que sea un dolor de cabeza muy raro, que eso afortunadamente no es lo habitual, o que lo que suelen producir es que el paciente el día que tiene un dolor de cabeza es un día perdido, es decir, es un día en el que no puede trabajar bien, no puede estar con la familia, no puede estar con los amigos, por lo tanto, no hay que quitarles un ápice de importancia porque cuando a uno le da un dolor de cabeza desde luego que está casi igual de mal que si le hubiera dado otra enfermedad neurológica muy grave. Pues afortunadamente hoy en día hay nuevos tratamientos y los tratamientos viejos que había que son muy efectivos y funcionan, no siempre se utilizan, por eso quien tiene muchos dolores de cabeza puede beneficiarse de tratamientos para que le duela menos frecuentemente y más flojito y también el que no tiene tantos dolores de cabeza pero cuando le da, le da pero bien, también hay tratamientos que lo que pueden hacer es que en vez de estar varias horas con un dolor infernal, pues eso dure minutos y eso es una realidad. David, imagino que dará para mucho y claro, si nos ponemos aquí a que nos lo explique de manera más técnica a lo mejor es muy amplio el asunto, pero a grandes rasgos estos nuevos tratamientos, ¿por dónde van enfocados? No sé si simplemente algún tipo de medicación, llamémoslo así, o van por otra vía. Pues podríamos decir que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo y a día de hoy la máquina más enigmática que existe, mucho más que cualquier ordenador. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar tratamientos para tratar el dolor de cabeza, los primeros tratamientos se descubrieron un poco por serendipia, es decir, por casualidad. Se utilizaban tratamientos para otra enfermedad y como muchos tratamientos actúan de alguna manera sobre el cerebro, pues resulta que la gente que lo tomaba y además tenía migraña, pues mejoraba. Por eso los tratamientos iniciales o los clásicos, la mayoría proviene de otra indicación, es decir, hay alguno que inicialmente se empezó a utilizar para la depresión o alguno se utilizaba inicialmente para la epilepsia o alguno se utilizaba para la hipertensión arterial y de ahí esa observación nos ayudó a entender mejor de dónde viene el dolor de cabeza. Sabemos que la corteza cerebral y las conexiones entre distintas zonas del cerebro o el calibre de los vasos sanguíneos también es muy importante durante el ataque y conforme se fue investigando, porque es fundamental hacer una buena investigación de calidad, pues fuimos descubriendo que había ciertos agentes clave que participaban en la génesis de los ataques de dolor de cabeza y lo que ha sucedido últimamente es que gracias al desarrollo de la tecnología farmacéutica, pues podemos desarrollar tratamientos que son mucho más selectivos, es decir, que van dirigidos contra lo que tienen que ir, que son ciertas proteínas que cuando a uno le da un ataque de dolor de cabeza son las que son responsables de parte de la cáscara de acontecimientos que suceden. Pues nos alegramos desde luego de ello, claro, imagino también que esto no para, al final el mundo de la medicina es así y la investigación es fundamental para todo ello. ¿Hay mucho aún por avanzar? Imagino que sí, porque lo que nos decía, el cerebro al final es la máquina más compleja que existe, nos ha dicho, y claro, habrá un mundo todavía por descubrir y por detalles que desconozcamos, ¿no? Estamos contentos, pero no debemos de ser autoconflacientes porque los tratamientos nuevos son buenos, pero todavía hay mucho por hacer y eso solo se va a conseguir con investigación. Entonces, de nosotros depende que desde España liberemos esa investigación y seamos nosotros los que hagamos los descubrimientos clave, los que impusimos el desarrollo de nuevos tratamientos y los que lideremos el avance en este campo o, como hasta ahora en este y otros muchos campos, sean otros países los que hagan ese esfuerzo y nosotros pues vayamos un poco a la zaga y eso al final pues se ha visto en muchos campos como en las vacunas de COVID o en otros tratamientos que al final solo con investigación y con desarrollo vamos a conseguir estar a la vanguardia. Y para terminar, David, un consejo un poco quizá práctico, ya nos ha dado algún detalle y yo creo que el consejo mayor ya lo hemos contado hace un ratito, que la gente acuda al médico si tiene algún tipo de problemas de estos, pues de cefaleas, de migrañas, como nos estaba contando, ese es el consejo yo creo básico fundamental, pero alguno hasta que de ese paso de ir al médico que le podamos dar a los oyentes cuando tengan algún tipo de episodios de este tipo? Pues yo diría que nadie debe dejar de vivir su vida por culpa de un dolor de cabeza, es decir, uno puede tener dolor de cabeza de vez en cuando por distintos motivos, pero si ese dolor de cabeza empieza a interferir en la vida e impide pues estar con la familia, trabajar, tener vida social, si han llegado a ese punto, sean 3-4 días al mes o sean muchos más, pues sí que merece la pena preguntar a su médico para ver qué se puede hacer para intentar mejorar esa situación porque curar, no vamos a curar, pero sí que vamos a dar las herramientas para que uno pueda hacer una vida completamente normal. Pues yo creo que sí, que es la reflexión adecuada que no nos impida llevar una vida normal, porque es cierto que en algunos casos pues es así, por cierto, una curiosidad ya porque hablamos de cefale, hablamos de migrañas, también está el técnico del término, perdón, de jaquecas, ¿hay diferencia con todos ellos? Sí, claro, al final son diferentes vertientes, ¿no? Dentro de ese llamado genéricamente dolor de cabeza. Pues hay cientos de tipos de dolor de cabeza, por eso lo que decíamos antes de que hay que súper especializarse para saber exactamente el dolor que le da cada uno, lo que pasa que hay veces que hay términos que son un poco como populares o coloquiales, entonces jaqueca y migraña es lo mismo, el término médico es migraña y jaqueca es un poco el término más popular y cefalea es como la manera médica de decir dolor de cabeza, entonces son como dos sinónimos, uno más coloquial y el otro más técnico, pero al final son parecidos. Pues en cualquier caso y se llame como se llame lo que nos ha contado David García Azorín, acudan a esa unidad de cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, una de las mejores de España como nos ha dicho y además la primera acreditada por esa sociedad española de neurología de la que vuelve a formar parte el doctor García Azorín. David, muchísimas gracias por la labor que llevan a cabo en el Hospital Clínico Universitario y también por supuesto por habernos atendido aquí en Vive Radio Valladolid. Un saludo. A vosotros, por la vuestra. Un saludo. Bueno, pues un asunto que afecta a muchísima gente en España, desde luego que sí, también en Valladolid y afortunadamente aquí en la capital tenemos bien cerquita esta unidad que trabaja para llevar a cabo y para atender de la mejor forma posible a los vallisoletanos que allí acudan. Son las 9 y 35 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con más asuntos porque nos queda todavía mucho programa por delante. Hasta las 12 seguimos aquí en Vive Valladolid. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQFN El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad y provincia Vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Valladolid 99.9 En Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi donde vive tu música mire la información con Vive Radio Valladolid con Vive Radio Valladolid con Robben Kutzi con Robben Kutzi con Robben Kutzi 9 y 37 de la mañana se han conocido en las últimas horas los detalles los datos de un informe anual que ha publicado Education First y que habla del nivel de inglés de los adultos en España hay clasificación por comunidades autónomas ahí Castilla y León ocupa la parte media del ranking autonómico y también hay una clasificación por provincias y ahí Valladolid está en la posición número 18 lo que a ciudades españolas se refiere con una puntuación de 537 puntos para que nos hagamos a la idea la media tanto de Castilla y León como nacional es de 535 es decir que Valladolid está un pelín por encima de la media y ya para que calmen su curiosidad de manera total Vigo Gijón y Oviedo son las tres primeras ciudades en ese ranking con puntuaciones de 579 575 y 570 recordamos Valladolid 537 la segunda de Castilla y León tras Salamanca y por delante de Burgos son unos datos de un estudio que ya digo ha realizado Education First y que queríamos también traernos un poquito a Valladolid para conocer cómo se trabaja en la escuela oficial de idiomas que tenemos en Valladolid su directora es Fredes Antuña que ya está con nosotros Fredes ¿qué tal? buenos días Hola, buenos días encantado de estar con vosotros Muchísimas gracias encantados nosotros de contar con su presencia hemos dado unos datos al final bueno no deja de ser un estudio que pues tiene las muestras que tienen y cada persona es un mundo y lógicamente pues bueno hay que individualizar todo esto mucho pero no sé si usted se aventura a decirnos si el nivel en líneas generales de inglés de los Vallisoletanos es bueno no es bueno bueno podríamos comenzar diciendo que es cierto que cada vez hay más personas en Valladolid que hablan inglés con fluidez sobre todo si nos referimos a las generaciones más jóvenes porque han tenido más formación más exposición a la lengua han viajado incluso han estudiado y vivido en países donde se comunicaban en inglés en estas últimas décadas en España se ha apostado por el aprendizaje de esta lengua se ha dado un salto cualitativo en la ciencia de idiomas y también se ha potenciado una metodología dinámica comunicativa que desarrolla el aprendizaje y el uso de una lengua de manera práctica y esto se refleja en el conocimiento y en el desarrollo del aprendizaje de los ciudadanos de Valladolid lógicamente aquí concretamente en Castilla y León a los profesores se nos ha facilitado formación también se ha facilitado la salida de estudiantes a países de habla inglesa y lógicamente estamos recogiendo estos frutos por otra parte tenemos también que mencionar a esta generación de personas de mediana edad que hemos constatado desde nuestra posición como profesores en los conocidos de idiomas que muestran un gran interés en el aprendizaje del inglés pero no solo del inglés también de otros idiomas por razones laborales por razones profesionales etcétera pero dicho esto también tenemos que decir que nos queda todavía un largo camino que recorrer para poder equipararnos en cuanto al desarrollo de nuestra competencia lingüística con otros países europeos países bajos países nórdicos etcétera entonces efectivamente necesitamos mejorar queremos elevar el nivel de competencia lingüística de los países o de tanos y yo desde mi posición como director de la escuela oficial de idiomas tengo que recordar los siguientes que tenemos que agradecer el poder contar con un centro como nuestra escuela en todo Castilla y León contamos con escuelas oficiales de idiomas que ofrecen la posibilidad no solo de aprender un idioma aprender inglés y aprender otros cuantos idiomas luego mencionaré los que podemos en los que se pueden estudiar aquí en Valladolid y decía que no solo se puede aprender la lengua sino que también se puede certificar ese nivel de competencia lingüística obtener una certificación sabemos que es muy importante tanto para lo que podamos requerir en la vida laboral como a nivel personal de su operación a nivel personal con esto te he contestado si 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 que es verdad que yo creo que estaba si que es cierto esa creencia siempre de que los españoles bueno vamos un poquito desgraciadamente por detrás de muchos países europeos pero bueno también a lo mejor esa por ejemplo hablaba usted también de de los muchos programas por ejemplo en el ámbito educativo que se están llevando a cabo por ejemplo se me ocurre ahora ya en muchos colegios esas asignaturas algunas de ellas que se ofrecen en formato bilingüe algunas en inglés directamente en cursos además ya de primaria por ejemplo para que los niños poco a poco ya vayan entrando desde bien pequeñitos en el idioma el hecho a lo mejor de poder acceder ahora de manera más fácil a material audiovisual pues películas series que las podamos ver en inglés con subtítulos incluso para bueno pues ir viendo ya también e ir aprendiendo a la vez que disfrutamos de una película bueno en este sentido claro nada tiene que ver esto con lo que pasaba hace no sé 15-20 años aquí evidentemente ha habido muchísima evolución sí efectivamente la evolución en la metodología ha sido muy importante la exposición a la lengua es fundamental por lo tanto es muy importante que los niños estén expuestos desde los centros a nivel audiovisual como dices el que desarrollen las nuevas tecnologías y la aplicación de ellas a la metodología activa de las lenguas pues lógicamente ha impulsado este aprendizaje pero sobre todo sobre todo hay que concentrarse en lo que es el aprendizaje de la propia lengua además de todas estas asignaturas como decimos que se imparten en los centros bilingües debe de potenciarse que se estudie también como digo la lengua en sí misma porque es la herramienta que se necesita que el alumno necesita para después poder entender estas asignaturas en la lengua correspondiente en este caso en el inglés y efectivamente como dices toda esa exposición a películas en versión original series en versión original en fin cualquier formato digital ayuda desarrolla la competencia auditiva y lógicamente también la competencia oral de los alumnos Fredes el inglés sigue siendo el idioma por excelencia ahora mismo cuando las personas que acuden a la escuela oficial de idiomas se van a interesar por bueno pues quiero aprender el idioma que sea que ya aprovecho y bueno pues cuéntenos efectivamente cuáles más hay pero sigue siendo el rey el inglés hay alguno que se le va acercando bueno el inglés sigue siendo la lengua más demandada por los alumnos y también la requerida en el ámbito laboral pero el conocimiento de cualquier idioma siempre va a sumar hará siempre al candidato más competitivo le diferenciará de otro por eso el perfil lingüístico del candidato es un factor muy muy importante cuando se selecciona un trabajador es evidente que el conocimiento de una lengua te abre las puertas en el mercado laboral y también te desarrolla en el ámbito personal por lo tanto apostamos por el inglés porque como decimos es la lengua que más se demanda pero también como digo cualquier conocimiento de otra lengua te implementa y te desarrolla a nivel laboral y profesional aquí si me permites en la escuela te voy a comentar que se pueden estudiar siete lenguas extranjeras entonces animamos a los vallisoletanos a que vengan a estudiar con nosotros pueden estudiar alemán francés chino español para extranjeros inglés como hemos mencionado portugués e italiano el precio es muy competitivo pueden hacer un curso completo por 162 euros durante todo el curso académico también tienen derecho a realizar el examen correspondiente y obtener la certificación no solamente pueden venir a estudiar a Valladolid sino también tenemos una sección en Laguna de Duero otra mina del campo y otra en Iscar en la de Laguna de Duero entonces se estudia inglés y en Laguna de Duero también se puede estudiar francés por tanto como digo la oferta educativa es amplia y aquí estamos deseosos de de que los raíz soltanos vengan a estudiar con nosotros nuestro objetivo como profesores es que el alumno consiga esa competencia lingüística que le permite después comunicarse con fluidez a un nivel correspondiente ¿sabes? claro me ha hablado de idiomas que bueno pues sí que más menos siempre teníamos en mente aparte pues del inglés pero bueno pues francés alemán italiano que son más portugués incluso bueno pues son más normales claro esa es la pregunta que le iba a hacer el tema del chino esto es algo supongo no lo sé corríjame si es así más de un poquito tiempo hasta ahora es algo más reciente el hecho de que se impulse el chino llevamos impartiendo el chino en la especial de idiomas desde el año 2007 y pues hemos hay una generación de estudiantes que ya han certificado ya su nivel de B2 ha salido ya varias y ahora hemos observado que ha habido un incremento en la demanda de los cursos básicos tenemos bastantes alumnos en los cursos básicos hay mucha gente motivada y realmente podemos confirmar que si acaban aprendiendo si nosotros nos adaptamos a un aula en el mes de diciembre observamos que la pizarra está llena de las tres chinos los alumnos se comunican y poquito a poco y con su esfuerzo y con el profesor lógicamente consiguen aprender si sí a pesar de la dificultad de la lengua y para terminar fredes no sé qué consejo le podemos dar al vallisoletano que esté un poquito dudoso que sí que en el fondo le apetezca aprender un idioma pero bueno no haya dado el paso el que sea al final de todos los que nos ha dicho que ofertan allí en la escuela oficial de idiomas qué consejo se le puede dar pues eso antes de empezar ya en esos primeros pasos cuando se va a aprender a a se va a empezar a aprender un idioma bueno pues lo importante en el aprendizaje de una lengua es no planteárselo como una obligación cada cual debe medirse a sí mismo debe saber por qué y para qué la necesita claro que la aptitud pero también la aptitud ante el aprendizaje son fundamentales son importantes no debemos olvidarnos que el aprendizaje de una lengua requiere un esfuerzo y un trabajo continuado no nos engañemos pero como contrapartida la satisfacción de ir avanzando de desenvolverse en el idioma que se está estudiando eso siempre compensa así que en definitiva la motivación personal es el punto de partida después lógicamente hay que dejarse llevar por el profesor que es el profesional que conoce la materia la metodología la cultura de la lengua que estamos estudiando y es que nos va a ir guiando ese aprendizaje así que el compendio de la implicación de los alumnos que son los protagonistas en definitiva de su propio aprendizaje la interacción con otros compañeros la ayuda como digo que el profesor presta la guía en la que se convierte todo esto hace que la apuesta sea segura de éxito yo creo que francamente quien esté pensando en aprender la lengua debe animarse y con ese ahí y nosotros les estamos esperando aprovecho para comentar que nuestro próximo periodo de admisión será en el mes de marzo finales de marzo calculamos y que en nuestra página web puede encontrar toda la información relativa a los procesos a todas las actividades que nosotros tenemos porque en la escuela no solamente el alumno viene a aprender tenemos quiero también informar tenemos la opción de estudiar inglés presencialmente también a distancia tenemos unos cursos online estamos implementando cada curso distintas modalidades para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos pero además del aprendizaje de la lengua también realizamos actividades culturales en fin hacemos salidas a otros países estamos inmersos en un proyecto de internacionalización de momento están realizando salidas de profesores a nivel de observación con la idea de después posiblemente desplazarnos con nuestros alumnos a los distintos a distintos países para que puedan practicar la lengua que están estudiando y como decía también hacemos otro tipo de actividades solidarias etc. es decir que a nivel personal tenemos un abanico de posibilidades que pueden motivar ese aprendizaje del alumno que se propone aprender una nueva lengua pues les animamos desde luego que sí porque efectivamente es más que interesante ir aprendiendo idiomas y lo pueden hacer allí en la escuela oficial de idiomas su directora es Fredes Antuña que ha estado con nosotros aquí en Viver Radio Fredes muchas gracias y que vaya todo muy bien un saludo un saludo muchas gracias a vosotros bueno pues ahí estaba ese testimonio de Fredes Antuña son las 9 y 51 minutos de la mañana vamos a hablar en estos 9 minutos que nos quedan hasta las 10 de deporte de una atleta vallisoletana que viene pisando fuerte que viene a la mañana y que viene a la mañana ¡Gracias! Como decíamos, vamos a hablar con una atleta vallisoletana que forma parte del equipo Vicky Foods Athletics, que ha sido recibido en el Ayuntamiento de Valladolid en los últimos días para reconocer los grandes logros deportivos que han conseguido en el pasado año. Es un club conformado por bastantes atletas, más de 300, desde los más pequeños hasta ya los que están en categoría de mayor edad. Por ejemplo, se destacó la labor de Pablo Sánchez, un burgalés subcampeón de España, por ejemplo, de Milla, cuarto de España en media maratón, también de la vallisoletana María Viciosa, entre otras cosas, campeona de España de cross, campeona de Europa en categoría sub-20 con la selección española y de nuestra protagonista, que es Ángela Viciosa y que ya nos está escuchando. Ángela, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por atendernos. Imagino que tiene que ser bonito también, ¿no?, en tu caso, como vallisoletana, que se te reconozca junto a otros compañeros en el Ayuntamiento de tu ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, al final es mi casa. Estaba también con un equipo que al final también es mi familia. Entonces, yo la verdad es que muy ilusionada y muy agradecida por parte del Ayuntamiento. En tu caso, hemos resaltado también el palmarés, parte de María, de Pablo también, pero en tu caso, campeona de España de cross, cuarta de Europa en categoría sub-23 y subcampeona de Europa por equipos con la selección española, son algunos de los logros. De estos tres que he dicho, ¿hay alguno que tengas tu mayor cariño? ¿El de campeona de España quizá por ser eso, la número uno? No, yo creo que más el europeo. ¿Sí? Porque el que quedé cuarta ha sido recientemente, hasta me he pasado, y la verdad es que yo iba con... Sabía que podía estar adelante, pero no tanto. Entonces, verme tan adelante me sorprendía mucho, y de hecho me quedé que hasta con la rabia porque no era nada del bronce, no se usaba nada. Pero bueno, de esas aprendiendo y cogiendo mucha confianza, la verdad, para las siguientes. Claro, eso te iba a decir que es un acicate incluso, porque ya dices, bueno, es que estoy muy, 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 muy cerquita, no sé cuándo es la próxima prueba ya a nivel europeo, no sé si hay fecha, pero claro, imagino que lo único que te hace es espolearte para decir, mínimo pillar medalla ya para la siguiente, porque es lógicamente el paso natural ya, aunque sea complicado. Sí, sí, o sea, se junta una sensación de rabia, pero a la vez también como de ganas de coger la siguiente competición, o sea, mejorar los entrenamientos y todo, porque eso, has estado tan cerca que dices, es que puedo estar entre las mejores de Europa, así que sí, sí, eso, totalmente. Eres muy joven todavía, Ángela, tienes una gran carrera por delante, imagino que muchos retos, ¿no? Que tendrás tú puestos en mente y que digas, pues oye, yo quiero llegar aquí, quiero llegar allá. ¿Hay algo que tengas claro que dices, quiero pelear por esto, cueste lo que cueste, o no hay nada de manera tan concreta? Sí, o sea, a largo plazo, pues te diría que son unas Olimpiadas, obviamente, pero bueno, más ahora pensando en este año, sobre todo, pues eso, empezar a moverme con lo que es la élite española, y ya, pues eso, luego dar el paso a lo internacional. Pero bueno, eso sí, como tú dices, si soy sub-23, me queda otro año más, y nada, eso, mejorar marcas, no sé, yo ojalá estar cerca de algún récord o algo, pero bueno, que eso, que son palabras mayores, así que hay que trabajar mucho, pero muy bien. ¿En pista, Ángela, porque hemos hablado, por ejemplo, de cross, pero en pista, ¿la distancia son los 3.000, media, un poquito, bueno, algo más de media distancia? ¿Esa es la distancia preferida o hay alguna que también trabajes de manera clara? Pues mira, el 3.000 me encanta, pero no es distancia olímpica, entonces al final hago 5.000 o 1.500. La que más me gusta es 1.500, pero no sé yo si es la que mejor se me da. La prueba reina, un poco se suele decir del atletismo. Sí, sí, es que 1.500, vamos, a mí me encanta. Y eso, y el año pasado conseguí mejorar la marca, pero a ver si este año le doy un buen disco a eso y el tiempo. Claro, muy distinto, tiene que ser también un planteamiento de un 1.500 a un 5.000, sí que hay diferencias, ¿no? Sí, pero bueno, al final el fondo es un poco la base, pues empieza la temporada haciendo algún 5.000 y ya luego pues bajo un poco los kilómetros para el 1.500. Ángela, seguro que a los amantes del atletismo, cuando te hemos presentado y hemos dicho ese apellido, Viciosa, a todos les ha venido a la mente la figura de tu padre, de Isaac Viciosa, con una carrera conocida por todos. Pero no sois los únicos, ni mucho menos de la familia, porque ha salido familia de corredores y de deportistas interesante la que tenéis allí, los Viciosa, ¿no? Sí, vienen muchos por detrás, así que sí, se les oirá más. Pues oye, muy, muy, muy atentos estaremos, por supuesto que sí. Para estar atentos, Ángela, y seguirte muy, muy de cerca, ¿cuál es el próximo gran evento que tenemos en el horizonte, ya más a corto plazo? Pues tenemos justo este fin desde el Campeonato Regional de Cross, aquí en Valladolid, y ahí se hará la selección para el Campeonato de España, que es a finales de enero en Getafe, de Cross. Entonces, nada, pues ese, el objetivo es estar adelante en este regional, y luego pues intentar meterme en la absoluta, aunque mi categoría es la sub-23, entonces no meterme en la categoría absoluta en el de España, y pues también pelear, estar adelante, ya que estoy motivada, y el Cross, estoy viendo que es uno de mis puntos, pues lucharlo. Sí que te ves conocido, entonces, estar ya no en sub-23, y no en la absoluta, después de este fin de semana. Sí, a ver, no sé, a nivel de España son palabras mayores, pero bueno, yo creo que pueden estar intentándolo pelear. Bueno, pues oye, ojalá, estaremos muy atentos, porque además lo tenemos cerquita de casa, o sea que este fin de semana todo el mundo atento a ese Cross, y a lo que pueda hacer Ángela Viciosa. Pues Ángela, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Vive Valladolid, y que vaya todo muy bien este fin de semana, pero sobre todo, yo creo, lo más importante, que vaya muy bien todo ese plan ya a largo plazo que tienes en mente, y que ojalá ese sueño de disputar unos Juegos Olímpicos se acabe cumpliendo. Gracias, a vosotros. Bueno, pues muchas gracias a Ángela Viciosa, que desde luego que nos va a tener pendientes, atentos, durante estos días, durante este fin de semana, aquí en Valladolid con la celebración de este Cross, así que el lunes les contaremos, por supuesto, lo que ha dado de sí, cómo le han ido las cosas, y en nuestro espacio de deporte, pues también abordaremos ese Cross y el resultado de Ángela aquí en Valladolid, a ver si puede dar ese pasito. Mañana hablaremos también de más asuntos del deporte, con el Real Valladolid preparando su partido ante el Burgos, con mercado de fichajes abierto, con rumores incluso de última hora de que habría llegado oferta de Brasil para Paulo Pezzolano. Mañana, lo ampliamos en el Espacio para el Deporte, porque ahora tengo que saludar a Lidia Veiga. Lidia, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Y es que estamos llegando ya a las 10, o sea que por mucho que queramos aquí... Quedan segundos, segundos. Así que nada, hoy mucha comida, hoy vuelve la gastronomía, el vino, el jueves y hoy ya retomamos la normalidad. Efectivamente, efectivamente. Vamos a empezar con la sección de literatura, también nos vamos a ir de concierto, concierto benéfico, nos vamos a ir de teatro, vamos a comer, vamos a beber, vamos a hacer un postre, bueno, bueno, una maravilla de mañana. Suena todo fantástico, así que quédense por aquí, porque desde ahora ya está a las 12, seguimos en Vive Valladolid.